pero como están bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy voy a hacer otra parte de preguntas y respuestas porque pues en los comentarios de mis vídeos anteriores he visto que me han dejado bastantes preguntas y por ahora me gustaría pues responderlas sin antes de comenzar pues los invito a suscribirse ya que más del 50% de las personas que ven mis vídeos pues no están suscritas así que suscríbanse comenten denle like y compartan este contenido para que más personas puedan jugar y puedan verlo y pues aprendan algo nuevo bueno vamos a comenzar con la pregunta y vamos a comenzar con jose gamboa correa que me pregunta buen vídeo bro una consulta actualmente uso a maya me recomienda reemplazarla por ellos o la dejo así por ahora llevo dos semanas jugando gracias de antemano bueno maya y helios a pesar de que son sanadores son totalmente diferentes mayas pues para mi recomendación te recomiendo mucho maya ya que tú estás comenzando me dice que llevas dos semanas jugando y pues te recomiendo mucho maya ya que maya es muy buena sanadora para ese nivel que te encuentras tú actualmente la tengo nivel 70 pues me quedé con ella está ahí porque ya en el nivel que yo estoy pues tengo otras sanadoras mucho más importante como esa marta celeste y bueno ahí vamos a subiéndole a otros así que si te recomiendo que te quedes con maya y le subas hasta cuando te aparezca marta o te aparezca celeste que como puedes ver yo pues a mi sanadora principal es marta y después le sigue celeste hay otros curadores pero en realidad te recomiendo más a maya hasta el nivel que estás más adelante estaré haciendo un vídeo de hablando de todos los sanadores y pues sus niveles así que ya sabes quédate con maya el siguiente me dice michael moreno hoy una pregunta cómo hago para recargar esmeralda sin necesidad de tarjeta de crédito juego en computador por cierto muy buen vídeo bueno mira te comento algo hasta donde tengo entendido la única forma de recargar mira esmeralda sin necesidad de una tarjeta de crédito es por aquí por estos lados o sea perdón aquí no por estos lados aquí en la tienda recogiendo lo que son aquí en el teatro y recogiendo estos tickets que en un vídeo por aquí ya yo había hablado de eso entonces lo que hace es que puedes recorrer comprar esmeraldas de este lado o sea que por cinco tickets me están dando 30 esmeraldas así que por este lado puedes ir adquirir esmeraldas el problema es que como tú juegas en computador no me acuerdo si este teatro se encuentra en la versión pc recuerda que yo estoy jugando actualmente es en la versión móvil así que pues te tocaría verificar si en el mercader en la tienda tiene disponible pues esa función ok el siguiente dice cristian danilo manrique me pregunta en qué servidor estás bueno actualmente me encuentro en el servidor 20 como pueden ver yo me encuentro aquí en el servidor 20 aquí este es mi servidor y bueno pues yo me encuentro aquí en el servidor así que si alguno está por aquí y quiere saludar no tengo ningún problema ok michael moreno pregunta cuánto cómo tienes incursión si eres vía y pincero bueno yo tengo bastantes incursiones porque recuerden que en los vídeos anteriores yo les había hablado que es muy importante jugar este tema del teatro a aquellos que no le metan dinero al juego o sea que si tú no le metes dinero al juego y quieres tener incursiones pues vas consiguiendo aquí por esta parte y vas consiguiendo tickets y de este apartado que te encuentra aquí que es ticket de incursión pues tú vas adquiriendo tickets y ahí tú vas pues realizando las incursiones en el momento es que tú no quieras jugar ok michael más o menos esa es la forma que yo utilizo chasadi charon rodríguez salcedo me pregunta y tienes algunos guerreros en última estrella automáticamente se desbloquea la tienda de alma cierto porque si ya tienes la tienda de alma desbloquea no compras directamente las almas de los héroes que quieres subir y así no gastar recursos o la tienda de alma tiene sus reglas que no le permite comprar a placer bueno mira te voy a explicar algo rápidamente porque yo tengo un vídeo por aquí que te voy a dejar la etiqueta chasadi para que después te mires ese tema del mercader pero básicamente para los otros guerreros les voy a explicar esta piedra del alma después que nosotros tenemos un guerrero al máximo sea las seis estrellas a la última estrella entonces ya se nos desbloquea esta tienda y esta tienda tiene obviamente sus limitaciones puedes desbloquear puedes comprar perdón cualquiera de estos artículos que te aparecen aquí pero no se puede intercambiar almas por otras así que la única alma que se puede comprar aquí es la de jet ok el siguiente la siguiente pregunta dice dante arturo burga portilla me pregunta mi bro soy el líder de un gremio pero somos dos yo soy quien más aporta como consigo que se unan más para pasar adelante mi gremio soy nivel 67 mi gremio es mister throw ok bueno antes te comento para tú estar en un buen gremio o que las personas lleguen a tu gremio lo más importante es primero permanecer en los diferentes foros de hero wars pero esto es con paciencia porque actualmente hay bastante competencia en este tema de los gremios así que es muy muy paciente te recomiendo al principio si no tienes mucha experiencia en esto métete en un gremio bastante importante y ves reclutando personal para que pues se metan a tu gremio yo actualmente estoy en avalon que es el gremio me encuentro totalmente tengo apenas como unas 23 semanas en avalon pero me ha ido muy muy bien en este en este gremio recuerden que pues yo soy totalmente orgánico y un elemento plata a mi juego pero me encuentro bastante bien aquí en mi juego y actualmente soy oficial aquí en el gremio listo bueno entonces más o menos son los consejos que tengo para ti ok alar con serrano juan carlos me dice explica muy bien tus vídeos listo muchísimas gracias tengo si me permiten una pregunta cuánto tiempo lleva jugando cuánto tiempo en promedio se sube cada héroe estaría genial que hiciera un vídeo hablando específicamente de cada héroe dividiendo dividiéndolos por categorías además de sus diferentes usos bueno muy buenas preguntas me estás haciendo juan carlos pero te voy a comentar vamos a responderte de una en una bueno cuánto tiempo llevo jugando aproximadamente llevo jugando vamos a ver como unos ocho meses no ya voy para el año voy para el año pero lo que pasa es que yo comencé jugando en pc llegué hasta nivel 70 y me pareció mejor jugarlo en versión móvil ya que me queda mucho más fácil jugarla y estoy jugando desde octubre hasta pues hasta donde estamos que estamos en el mes de en el mes de mayo entonces actualmente llevo jugando esto en versión móvil ok cuánto tiempo el promedio se lleva mejorando un héroe bueno todo dependiendo del nivel del héroe ya cuando llegamos a este nivel donde lo vamos a meter para seis estrellas se complica mucho más la cosa porque hay héroes que pues tienen los mismos objetos entonces para aquellos que no le meten plata tienen que ir guardando los poco a poco que hay entonces básicamente todo depende puede durar si estás comenzando el juego pues es muy rápido total en el nivel pero ya cuando va aumentando mucho más se va complicando más la cosa y el último es pues el tema de del vídeo bueno sería muy bueno lo dejaré por aquí en pues en mi lista de vídeos hablar de ello pero actualmente ya yo he hablado de varios héroes como son de ismael ya hable de él por aquí le dejo la etiqueta de hasta relar y crista y hable unos trucos de satori que espero que lo vean que la verdad son muy buenos ok george kurosaki me dice no paso de 18 o 19 sin pagar diamante pues ya está subiendo de nivel los oponentes que consejo me das bueno lo que pasa es que que obviamente cada vez que tú vas subiendo de nivel los oponentes se vuelven muy difíciles entonces yo me imagino que tú me estás hablando aquí es este tema de la torre se vuelven bastante difíciles así que te recomiendo que te mires el vídeo de cómo subir la torre tengo dos actualmente la parte 1 y la parte 2 según el nivel donde te encuentres así que utiliza dos sanadoras utiliza una buena sinergia en tu equipo para poder subirlo ok christopher de la cruz me pregunta no sabía de los regalos de facebook cuánto tiempo perdido gracias bueno listo los regalos de facebook yo les había comentado que eso es muy muy importante porque recuerden que en los regalos de facebook vamos a encontrar cosas como estas que no son normales y hay veces dan muy cosas muy muy buenas que nos ayudan digamos en este no también tienen que estar pendiente en el de los streaming como este que lo dieron hace poco los regalos de box y del tema de youtube de hero wars y dan regalos muy buenos así que estén pendientes de eso y pues ahí se van ganando algo ok jonathan parpineli me dice hola buen vídeo saludos desde argentina te pregunto actual me meto en mi equipo mi equipo es jorgen aragne maya galahad astaro todos tienen nivel 61 con habilidades full mi pregunta es que me conviene cambiar a calagar por rufus porque hay jugadores de nivel 55 por ejemplo y tienen el poder que yo tengo y a mí mi persona es más alto es que le invierten gracias por responder mi pregunta anterior bueno lo que pasa es que hay algo hay veces que hay jugadores aunque tenga el nivel más bajo ellos tienen un grupo un equipo con sinergia y actualmente tu equipo pues no tiene mucha sinergia porque bueno tú tienes a astaro astaro es perdón si tienes a astaro astaro es muy muy buen tanque excelente vamos por ahí maya es una sanadora pero el nivel 61 ya es para que tú tuvieras a marta así que por este lado en la sanadora te está quedando muy corto porque te pueden estar matando los héroes galahad pues la verdad no te lo recomiendo porque si ya tienes un tanque como es este galahad es un tanque guerrero así que no te lo recomiendo jorgen es un excelente jugador así que aragne no está haciendo mucho aquí lo que puedes hacer es combinar a astaro a jorgen si estás utilizando maya porque no tienes otra sanadora cambia aragne y a galahad te recomiendo que usen a la arcicrista te recomiendo que usen a queira te recomiendo que uses si quieres una sinergia utiliza acari utiliza faceless entonces tendrías que buscar qué energía podrías encontrar para tu equipo así que no te recomiendo que lo cambies por rufus porque rufus únicamente lo que te sirve es para enemigos mágicos y si no son enemigos mágicos pues la verdad rufus es muy muy mal héroe ok luis paucar espinoza me pregunta una pregunta hasta el momento cuánto dinero vas invirtiendo yo recién estoy jugando y la verdad es que no pienso pagar nada lo estoy tomando como un juego de aventura de ps1 el proceso para subir de los héroes es lento y decir para subir las estrellas eso sí es verdad saludos y gracias por el vídeo bueno yo también lo tengo como diversión yo tampoco le estoy invirtiendo plata pero actualmente no le he invertido absolutamente nada nada te lo puedo demostrar aquí en esta parte como puedes ver yo soy vip y 0 aquí te lo puedes ver yo soy vip y 0 así que es lo que quiere decir que yo no le he invertido absolutamente nada todo es con paciencia vaya jugando poco a poco listo que hay santiago de arguedas me pregunta hola si yo vinculo facebook a giro wars este envío un mensaje automático a mi facebook y los demás pueden verlo no actualmente no todas las vinculaciones que se hacen en facebook son totalmente privadas obviamente si tú lo publicas que está jugando giro wars pues obviamente si lo van a ver pero las vinculaciones no se ven saidemos diego él pues me hace dos preguntas la primera es amigo excelente vídeo cómo hago para poder jugar en tu gremio yo también soy de colombia quisiera jugar en el gremio saludos desde puerto gaitán meta ok diego saludos desde gaitán meta excelente que me esté viendo desde allá pero bueno yo no tengo actualmente un gremio propio yo estoy en un gremio que se llama a balón hasta el momento me encuentro en ese gremio así que pues tendría que estar buscar si hay disponibilidad para que juego yo estoy en el servidor 20 ok y si me preguntas la otra pregunta es quería preguntar cómo hago para estar en un buen gremio la verdad tienes que comenzar en un gremio según el nivel en que te encuentres si te encuentras en un nivel 60 obviamente tiene que estar más o menos en un gremio que esté en esos niveles los otros participantes y que te puedan ayudar a tu crecimiento si puedes estar en un gremio mucho más alto muchísimo mejor porque pues vas a subir mucho más rápido bueno para la siguiente pregunta yo dios una brito me dice que pero como conseguiste a marta bueno marta la verdad es un héroe que poco se puede conseguir pues con las campañas ella únicamente se puede conseguir o por el cofre que te salga por cofre o que la compres así que pues a mí me salió aquí marta me salió en el cofre heroico y pues yo con ella estuve participando y pues en ese momento tuve la suerte que me salió pero también puedes conseguirla con los eventos así que tienes que esperar que esté un evento de marta para que la puedas conseguir ok y el siguiente que es juanma bolso 9 buen vídeo amigo como desbloqueo a la arcicrista saludos desde uruguay ok saludos juan bueno para desbloquear a la arcicrista es muy parecido que con lo de marta y la puedes desbloquear desde los cofres heroicos en un evento pero a diferencia de marta es que si las puedes conseguir en campaña sería casi difícil que tú estando en el capítulo 11 más o menos que cuando comienzas a conseguir a la arcicrista no te hayan salido pero si llega el caso no lo consigues puedes comenzar a pues adquirirlo aquí con el tema de sus piedras del alma vas poco a poco consiguiendo la si llegado el caso no lo has conseguido que la verdad no creería así que poco a poco puedes ir consiguiendo a la arcicrista de esta forma que la siguiente pregunta es de king love o la compa una pregunta cuando uno compra los aspectos usando las 5000 piedras de aspectos que valen está esa mejora afecta las habilidades de los héroes o sólo como se ven bueno todas las cosas que puedas comprar de hero wars todos tienen su pues su por qué obviamente los aspectos también tienen su por qué aquí en los aspectos digamos más poner a astaro astaro tiene aspectos por defecto demoníaco el bárbaro y el diseño lunar el diseño del bárbaro como puedes ver que él lo que ayuda es a la armadura así que tú puedes aquí con este efecto de la armadura puedes aumentar su fuerza su daño físico y obviamente también su armadura entonces tienes que pensar bien es cuál de la verdad es el que piensas utilizar para cada héroe porque cada héroe es bastante diferente y según el héroe es su aspecto más recomendable así que tendrías que mirar bien cuál es el que el que te sirve porque la siguiente pregunta es de juan pablo zárate arias buen día amigo excelente vídeo yo tengo una duda cómo comprar los aspectos si lo mejor es con las esferas de color que dan o hay otras hoy otro medio que no sea con el dinero bueno el tema de los aspectos tienes varias opciones hay unos cosas unos pergaminos que los dan aquí en en el gremio hay veces los dan en algunos regalos y estos pergaminos tú los puedes comprar directamente obviamente si ahí si tú no tienes vamos a suponer que tú vas a comprar un aspecto de faceless pero tú no tienes los 5000 para comprarlo aquí entonces aquí en esta parte te va a aparecer ese pergamino donde tú lo puedes desbloquear si no tienes obviamente los 5000 así que tendrías que tener el pergamino tendrías que tener las piedras de aspecto o pues lo tendrías que comprar pero también existe otra forma que es bastante común que es aquí en outland en los cofres de outland también se encuentran varios aspectos pero bueno esto sería suerte normalmente casi nunca aparecen estos estos aspectos pero como puedes ver aquí los premios tenemos aspectos de diferentes jugadores aquí tenemos este que es el de celeste aspecto romántico tenemos este de fox diseño lunar pero no siempre van a aparecer normalmente aparecen son las piedras de aspecto o las monedas de outland entonces pues ya eso sería suerte arturo ramírez luna me pregunta que si le estoy metiendo dinero a los juegos bueno la verdad no le estoy metiendo dinero en los juegos totalmente gratis como yo lo juego como pueden ver aquí soy vip cero no le meto ni un centavo así que yo voy pasándolo poco a poco un chico random me pregunta en hero wars de pc una tienda de alma de titán acá en versión móvil también la hay si también la tenemos aquí en el gremio también la tenemos pero la única forma de tu desactivar o puedes abrir esta tienda es teniendo tus titanes o siquiera un titán al máximo sea con las seis estrellas yo actualmente tengo una de cuatro estrellas así que todavía me faltan subir a un titán a seis estrellas y de esta forma es que se abre esta tienda que va más básicamente es como las piedras del alma que tenemos aquí en el mercader pero para titanes yo siento y muy ansioso que me aparezca esta porque me serviría bastante como esta pero esta es de héroe y de objetos de esta me imagino que la de super titanes para que aparezcan objetos de titán y piedras del alma de titán que hay todo dependiendo de eso ok la siguiente pregunta es de josue pérez que me dice buen vídeo men nuevo suscriptor un saludo muchísimas gracias jose por suscribirte al canal me dice haz un vídeo de la lista de los mejores y peores personajes un tir queremos ver tu punto de vista saludos crack listo bueno ya yo estoy preparando un vídeo de este tema de hacer un tir lo único que está un poco más complicado de hacer porque pues hay que hablar de varios héroes en un vídeo que no vaya a durar más de media hora para que no se vaya a ser tan aburrido así que ya lo estoy preparando no te preocupes por el momento voy a estar publicando vídeos como el de ismael el de astar o la arcicrista donde hablo de cada uno de ellos y hablo sobre sus habilidades y pronto pues estaré haciendo de este tema de los tiras ok el siguiente vídeo te ven en la siguiente pregunta perdones de benzeno hola saludos desde españa buenos vídeos me están ayudando mucho soy estoy deseando ver el vídeo de ismael tengo hasta los jorge en queira celeste y espero que ismael lo acompañe otra cosa como consigo en los aspectos bueno listo ya tengo el vídeo de ismael como puede ver por aquí te voy a dejar la etiqueta por si no has visto el vídeo ya tengo este vídeo totalmente listo vídeo bastante chévere que hablamos sobre todo de ismael de tigres hablamos de sus aspectos hablamos de sus habilidades y pues bueno el el grupo que tú tienes la línea que tú tienes que hasta los jorge en que ir a celeste la verdad está muy muy buena lo único que que irá pues no tiene apoyo de absolutamente nadie ismael la verdad es que si es muy buen tanque la verdad lo estoy subiendo y aquí en el vídeo que hice de él pues hablé un poco sobre él así que te recomiendo que lo subas y cómo consigue las piedras de aspecto pues obviamente los cofres de outland los cobros puedes comprar o con los pergaminos aquí espero que te hayan servido estos datos ok la siguiente pregunta es de peter pan o peter pan de molde buen vídeo pero puedes poner equipos para los eventos cuáles van mejor a cada héroe bueno todos serían los los tiers que obviamente como ya les venía diciendo voy a hacer un vídeo sobre tier y voy a decir sobre los tier del 2021 pues en el tema de la sinergia o sea que cada uno complemente al otro ok betox las me pregunta hola amigo guerrero dos preguntas la tienda de piedras del alma se activa subiendo el oro al máximo tanto de nivel y estrellas o solo de estrellas la otra pregunta es cómo consigo monedas de hidra bueno la tienda del alma como venía diciendo únicamente se puede conseguir esta que está aquí si de si tienes tu primer héroe con seis estrellas esa es la única forma y para conseguir monedas de aire obviamente primero tienes que estar en un gremio primero que todo segundo lo que tienes que hacer es meterte aquí en la cuna elemental te vas aquí a altar de los elementos y estas esferas elementales son las que con las que traen las monedas de aire como puedes ver aquí en el mercader yo tengo 5.125 o también la fe y estas son las que te ayudan para comprar estos artículos actualmente puedes comprar piedras del alma de jasmine o de morgan así que pues la puedes conseguir aquí en el altar y cómo se consiguen esas esferas pues tienes que luchar aquí en la en la en salón las cabezas de aire y te la van consiguiendo y obviamente tu clan también tiene que jugar para que ellos también consigan piedras del alma ok la siguiente pregunta de raúl yin yang hola guerrero una pregunta has gastado dinero al llegar a este nivel de verdad por favor bueno la verdad parece que no me creen que no no juego totalmente gratis pero si juego totalmente gratis yo lo que estoy es pendiente obviamente de todos los regalos que están dando de los de los stream pero yo si juego totalmente gratis aquí recalco de nuevo soy vip 0 así que no le meto absolutamente nada al juego ok la siguiente pregunta es de andrés 03 hola qué tal amigo he buscado por internet respuesta a mi pregunta pero no la encuentro me preguntaba sobre qué opinas sobre el personaje de morgan es recomendable es no es buena no hay combinaciones con ella y sobre cornelius también preguntar cuál es el personaje más indicado para esa primera línea porque primero me matan porque es el primero que me matan ok bueno morrigan es muy muy buen personaje lo que pasa es que tienes que tener con ella una sinergia muy buena tienes que tener primero a los equipos de no muertos que si no sabes cuáles son los muertos vendría siendo morrigan vendría siendo faceless hay varios que te pueden ayudar por aquí fogos también es uno muerto así que hay varios que te pueden servir por aquí te voy a dejar la imagen de cuáles son los no muertos aparte de corvos también y ellos si hacen una sinergia totalmente buena así que tendrías que pues subirle a todos los no no muertos creo que es sí creo que se llama así y de esta manera pues le puedes subir a ellos y pues así la sinergia va a ser completa y todos van a atacar de la mejor manera ok gustavos al azar me pregunta saludos me puedes explicar cómo se introducen los códigos de regalo que he buscado por todos lados en el juego y no sé cómo hacerlo bueno los regalos que dan en facebook o en los streams de youtube se buscan de la siguiente manera normalmente o yo cuando los colocan las historias de minister de hero wars tv los colocó vamos a poner 23 de decir te colocó 23 lo que quiere decir es que vayas al capítulo 2 de la campaña 3 sea básicamente vendría siendo por aquí te vas al capítulo 2 entonces tendrías que contar uno y después tendrías que contar dos y éste es perdón dos tres había dicho entonces tendrías que meterte aquí en 23 obviamente como puedes ver aquí dice las afueras y después juegas hacen la incursión o juegas no sé cómo lo vayas a realizar y después este regalo te aparece aquí en el correo ya le da recibir y te puede aparecer aquí en el inventario te vas en consumible y aquí puedes encontrar los regalos de facebook que normalmente son estos dos o sea en el autobús de plata o es el joyero de bronce así que esa es una forma muy fácil gerardo lucena me pregunta tú juegas en hero wars móvil o hero wars de pc bueno yo jugaba a hero wars de pc más o menos llegué a nivel 70 pero yo lo dejé y comencé a jugar con hero wars móvil porque me parece más práctico jugarlo puedo jugar en cualquier momento en cualquier lado y pues actualmente ya soy nivel 94 así que si actualmente juego en hero wars móvil bueno eso ha sido todo por el día de hoy ya respondí todas las preguntas que me dejaron por aquí en mi pues en mis comentarios de todos los vídeos que yo realizo que muchísimas gracias porque siempre son bastantes comentarios y trato de responderlos absolutamente todos ya que no olviden suscribirse darle like compartan el contenido y denle click a la campanita para que les avise cuando monte un nuevo vídeo ya que voy a dejar aquí unos saludos y voy a saludar a betos labs saludos desde colombia muy buen vídeo me han me han ayudado bastante saludos betos para el siguiente es alarcón serrano juan carlos excelente vídeo oro y por último vamos a saludar a sedaymos diego que me dice que excelente vídeo espero que les guste a todos pues esa es la intención y también vamos a saludar aquí a raúl lazo que es uno de los seguidores que siempre está pendiente a todos los vídeos de mi canal semente siempre está pues pendiente de todo lo que subo que me dice que está chévere sigue subiendo campaña con tus héroes entretiene ver batallas también los de outland bueno y saludo también pues a mis nuevos suscriptores como de sergio a sergio pastoriza a peter pan de molde a alec garcía y a mario ramos aparte también saludo a dexter red a diego vegas daniel sánchez y he igual meléndez ok un saludo a todos y guerreros nos vemos a guerrero y se me había olvidado comentarles que estamos en colaboración con un compañero que es ricardo pernia que él juega hero wars pero pese así que si quieren ver alguno de sus vídeos por aquí en la descripción de este vídeo le voy a dejar el link para que vayan a ver sus vídeos prontamente estaremos haciendo alguna colaboración algunas cosas juntos así que esperen para ver qué que vamos a publicar nosotros así que recuerda seguir los a ricardo pernia en su canal de hero wars y